¿Cuál es la denuncia de la comisaría de la comisaría? Y le digo, yo no puedo salir así, tengo que dar algo concreto de por qué vos me estás llevando de acá del trabajo, y eso fue en una oficina aparte. Entonces salgo, la mujer de recursos humanos, la gerente de recursos humanos, pregunta a qué pasó, y me dice, me están llevando detenido secuestamente con una violación, no me querían decir quién hizo la denuncia, pero cómo es esto, le muestran a ella, el papel se lo mandan por WhatsApp, se los pide que se lo manden porque necesitan tener la constancia, Y de ahí me llevan detenido a la comisaría de Álvarez, en la comisaría de Álvarez me dicen que la denuncia la hace 10 mujeres, por violación, la denuncia en sí es violación con acceso, con abuso carnal, ultra, sumamente ultrajante, ¿no? Y algo más que no me acuerdo lo que dice la radio, en realidad. Bueno, entonces, ¿cómo le digo? Yo estoy separado del 2017 de ella, le digo, ¿viste? Yo en octubre del 2017 me separé, por una infidelidad que se descubrió con mi hija, y realmente pasó eso y me separé directamente. Me dice, no, ella denuncia, ahí el hombre me cuenta, me dice, denuncia que del 2017 hasta el 2019, vos la estuviste violando consecutivamente, me trasladan a la reja. Ahí en la reja la situación era malísima, o sea, no me permitían ir al baño, yo no tenía baño porque adentro hay litrinas, no hay inodoros. La asignación de presos, son cárceles para 6 presos, tienen 15, 12, 13, ahí éramos 12 contantes, con poco lugar. Así que la verdad, la gente que está adentro era mucho más sensata, sensible y humilde y gente, por decirlo de alguna manera, que los mismos oficiales. Yo no podía ir al baño si no venía mi mujer. Mi mujer venía por la tarde porque sale del trabajo, o sea, yo tenía que estar soportando hasta la tarde. Con suerte, porque yo no controlo el fílteres. O sea, yo de la cintura para abajo no siento que la realidad es esa, ¿sí? Tengo una lección medular que me impide. Al no controlar el fílteres, yo cuando estuve en rehabilitación me dijeron, vos tenés que a tu cuerpo dar un horario, o sea, andá, sentáte al inodoro, sentáte y esperá, y vas a ayunar que tu cuerpo se acostumbra a eso, va a hacer eso. ¿Sí? Eso es lo que me explicaron al principio, y eso me costó muchos años hacer eso. Mi situación es esta. Yo, para cortar un poco, en 2012 me accidenté, ¿sí? Ya llevo 12 años con esto, casi 13 ya. En abril de 2012, yo caí de 7 metros de altura de cabeza, me rompí dos vértebras en la espalda. Una tocó la médula y la aplastó. La otra la vértebra se destrozó ahí en el lugar. La operación a mí me hicieron, se llama la amilectomía. Me abrieron toda la espalda, me retiraron las vértebras rotas, una la repararon toda con un pegamento especial para huesos. La otra le cortaron parte y le pusieron entre las vértebras, le pusieron placas de hierro, ¿sí? Son de titanio. Tengo 10 tornillos y 2 barras. O sea, yo la mitad de mi espalda la tengo fija, no la puedo movilizar. O sea, supongamos esto, Valentina, que vos me agarrás, me cruzás y me denunciás, que yo te agarré, te sometí y te violé, ¿sí? De una forma ultrajante, usando mis manos, usando mi miembro, todo. Y te tiré, ¿verdad? Y no lo hice una vez. Lo hice durante dos años y monedas, que es la denuncia. Eso es lo que se denuncia, literalmente. Inclusive ni siquiera cuando estaba haciendo periodo me importó, hice exactamente lo mismo, ¿sí? La denuncia dice eso, ok. Nosotros presentamos las pruebas, yo de la cintura para abajo no siento nada. Es la realidad. No hay forma. Cuando presentan todo mi estudio médico, los abogados dicen, ah, no, no, sí, está bien. Él es discapacitado, pero tiene dos manos. Lo hizo con las manos. Eso es lo que dice, ¿sí? Entonces, nosotros queremos juicio para demostrar que si yo te quiero agarrar a vos, yo tengo un ángulo, por lo hierro de mi espalda yo tengo un ángulo de torsión y no puedo vencer ese ángulo, por más que quiera. No te puedo agarrar a menos que vos te acerques a 10 centímetros mío, entonces ahí te puedo, quedándome firme, ahora si vos me llevas un poco, yo pierdo el equilibrio y me caigo automáticamente. Porque no tengo fuerza en mi abdomen. Yo por más que quiera no puedo hacer abdominales, no puedo fortalecer esa parte. ¿Verdad? Si yo me quedo sentado así en la silla, por dar un ejemplo gráfico, yo estoy sentado en una silla que no tiene respaldar y yo estoy así. Tratando de hacer equilibrio constantemente. Entonces, esas cosas tienen por ese simple hecho. Ahora, salud. Ahora, en ese hecho hay que demostrar que están mintiendo. Está bien, tenemos que ir a juicio. Un juicio, yo le pregunté, ¿cuándo vamos a juicio? No, me dice. Recién están dando juicio para el 2027. Entonces, yo desde el 2020, incluso de antes de eso, yo tengo denuncias de ataques, de lesiones, nadie nos atacó con un cuchillo, en el juzgado, en la UFI, están todas cargadas de esas denuncias. No es que no están, que quedaban dormidas. No hicieron absolutamente nada. ¿Por qué? Porque soy yo. Porque soy un hombre. Yo iba a denunciar y se me reían en la cara. En la cara se me reían, literalmente. O sea, te da bronca en el hecho de que, mirá, en la denuncia le decían, mirá, poné que estoy en silla de ruedas. No, no es apremiente. ¿Cómo que no? Estoy en silla de ruedas. No puedo moverme. Decía, ¿viste? Son hechos puntuales que obvian. ¿Por qué? Porque sos hombre, sos masculino. Y no te dan bola. No me den vuelo del 2020 ahora. Hemos presentado todas esas denuncias. Las hemos cargado. Y aún así, seguimos esperando a que el juzgado dictamine si quiere o no dar un juicio antes.